Hay en el barrio rimense Tiene un toque tan fino, su juego es divino, es todo un campeón Tiene un toque tan fino, su juego es divino, es todo un campeón Es el cristal, es del Perú el campeón Y juega bien al balón con tu corazón Es el cristal, es del Perú el campeón Y juega bien con alma, vida y corazón Es el cristal, es del Perú el campeón Y juega bien al balón con tu corazón Es el cristal, es del Perú el campeón Y juega bien con alma, vida y corazón ¡Vamos! ¡Salud cristal! ¡Es el cristal! Cuando veo la celeste corriendo al gramado y venciendo al rival Nuestra barra lo alienta, la gente comenta Ese es el cristal Ese es el cristal Ese cuadro cervecero Que mucho lo quiero, que mucho lo quiero y que vence al rival Me llena tanto de orgullo, mi aliento es suyo Ese es el cristal Me llena tanto de orgullo, me llena tanto de orgullo, mi aliento es suyo Ese es el cristal, es del Perú el campeón Ese es el cristal, es del Perú el campeón Juega el balón con alma, vida y corazón Es el cristal Ese es el cristal, es del Perú el campeón Ese es el cristal, es del Perú el campeón Juega el balón con alma, vida y corazón ¡Salud cristal!